...dejando de cara para Abraín Díaz, cuidado Fran, Abraín, Fran, Abraín, Fran, Abraín... ...la pelota para Fran, atrás por Abraín... ¡Aaaaaaah! ¡Alar de Agulé! ¡Qué vivo, eh! ¡Qué vivo, qué vivo! ¡Qué vivo! ¡Qué gusto! Nuestro turco favorito, el hijo de la media luna... ¡Vamos, Ardita, vamos! ¡Vamos! Ahí está Fran García, al centro, atrás de Zurda, remate y gol... ¡Gol! ¡El Real Madrid, Ardagúler! Gran jugada de Fran García, 19 años, tercer gol de la temporada, 2 a 0. ...que lo acompaña, fue la pelota para Fran García, atrás espera... ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid, Ardagúler! ¡Ard del Madrid, finalista de la Champions, campeón de la Liga! Y segundo gol en el partido contra el Granada... ¡Gol primero! ¡Asistencia ahora, de Fran García, para el gol de Guler, 2 a 0! ... Gracias por ver el video.